La mañana han llegado, entró mi tía y nos ha dicho que nos quisiéramos, que estaba ya ahí la policía. Estamos escuchando la radiada, como están echando las demás puertas abajo. Y nos han dejado coger las cosas y poco a poco nos han dejado cogerlas para acá. Así, todo a cargo, nos han ayudado a ellos, a algunos policías. Y los de Iberca, que les habían aparecido, es verdad. Había venido lo de un fútbol, creo que era lo de Asuntos Sociales, a ayudarnos a llevarlo donde sea. Luego, donde lo vamos a llevar, así no tenemos a ningún sitio donde llevarlo. ¿Cuál es vuestra situación ahora? ¿Qué vais a hacer? Hasta en la calle, hasta que hay que dar una solución, algo nos den. Yo, mi abuela, mi tía, mi primo y mi abuelo. Mi abuelo está en el hospital, se han tenido que llevar para el hospital, pero así estaremos más de algunos vecinos. Ahí lo tienen también. ¿Dónde vais a pasar la noche? En la calle. Si no será bien el descampado, cuando se vaya a la policía, será por aquí. Ellos piensan que ellos tienen su techo. Ellos llegan ahora, se acuestan, no pasa nada. Nosotros, si seguimos en la calle mañana, pasan otros. Me preguntan que no llueva, que no haya frío, que hay niños pequeños. ¿Cuál es tu valoración de la actuación del alcalde en este caso? Eso es penoso. Lo peor que se pueda ver. Que 36 familias, con niños incluidos, todos se vean en la calle, eso es lo peor. Lo único que a mí se ocurre decirle es que se pongan en nuestra situación. Cada uno de ellos, tanto el más grande como el más chico. Que se vean en la calle, que no tengan ni luz ni agua, que no tengan cómo comer. Y que nosotros, sin tener que decirle nada, que ellos mismos no digan su respuesta en nuestra situación. Y yo, a ver, seguro que no piensan así. Un día, déjalo tú a cualquiera de ellos, un día sin agua y sin luz. Se tira. Desde el cuarto de ahí de la corrada se tira. Nosotros hemos estado dos años, pero sin luz, sin agua. Algunas personas con generadores que han tenido que pagarlo. Se me ha hecho tener que pagar para tener luz más, que no tenemos ni agua. El agua a la fuente, como ahí como perro, la verdad, fueron. Al principio, Tetapri, que nos enviaba más césar. Y luego nos pusieron ahí una fuente. Una fuente para qué? Para cargar agua. Personas con 70 años, como tenía mi abuela. Mi tía, que es mala con los huesos. Tenía que cargar agua. Yo, lógicamente, les ayudaba, ¿no? Pero no tan solo era yo, sino otra familia. Un anciano que vivía solo, cargando agua para hasta un tercero. Al principio entramos nada más que creo que eran seis familias. En el primer bloque se fue poco a poco haciendo, vinieron los grupos de apoyo. Vino el 15M, empezaron a ayudarnos y empezamos ya, empezaron a entrar gente. Entonces metimos también a mi abuelo. Nosotros nos quedamos en el primero, yo y mi madre. Y mi madre encontró trabajo y se fue. Ella se fue porque no quería que yo y mi hermana chica estuviéramos ahí. Y en mi piso se metió mi tía con mi primo. Estamos ahí atrás viviendo y mi madre, por mucho que estemos fuera, yo estaba ahí estas noches durmiendo y me he comido el desalojo. Y aunque tú estés fuera, o sea, que estás ahí tú adentro de tu familia. Eso es lo peor. Ya es la agonía de que encima de todo, son personas mayores, tú no puedes... Fíjate que yo no llego a estar tampoco, a lo mejor. Que coja a mis primos, a mis primos chicos y a mi abuelo dentro solo. A la calle, tío. A la calle directamente, ¿sabes? Ni un techo, no se han preocupado de antes de sacarnos, darnos un techo no tan solo a mí, no, al resto de los vecinos. Seguro que mueven dos o tres hilos, como tú lo quieras llamar, y tenemos no una casa, 80. Porque seguro, porque el mundo es grande y las cosas son así, seguro. ¿Crees que hoy termina un símbolo o crees que esto va a perdurar? No, esto tiene que perdurar. Esto no puede morir después de dos años tan fácilmente, esto no puede ser así. No le podemos dar ese gusto ni al alcalde, ni a quien la policía no ha tenido culpa, la policía son mandados, lógicamente, pero no le vamos a dar más el gusto a nadie. Esto seguirá, no sé de dónde seguirá, me enteraré luego, espero, y que dure el máximo tiempo posible.